Buenas tardes. Sí, como dijiste vos, creo que nosotros somos conscientes del partido que disputamos el fin de semana, de la importancia que tiene para terminar de buena manera, terminar entre los primeros puestos, que es el objetivo, el primer objetivo, y con esa mentalidad estamos. Ojalá que sigamos afianzando las cosas que venimos haciendo bien, seguir mejorando detalles para terminar el torneo lo más arriba posible y lo más fuerte posible para de cara a la liguilla. Después el condimento de que venga el Tuca para acá, seguro que será un condimento extra, un condimento lindo, pero nosotros en los 90 minutos tenemos que estar muy concentrados en lo que tenemos que hacer nosotros, entendiendo la importancia del juego y lograr los tres puntos.